El agresivo de siempre sigue cantando pa'lante Con talento y melodía, cuidado si mejor que antes El día que contrapunte a uno hay coprero que me aguante Y aquel que pique de frente ahí mismo cuelga los guantes Y no sufro de complejo por ser un hombre triunfante Mantengo mi compostura en mi carrera brillante Parrandero y buen amigo, tranquilo y perseverante Soy hijo de Cunadillo, orgullo de ser cantante Seguidor del Pico de Oro y Montoyer comandante De paisano Antonio Castillo con su grito impresionante Mi verso va navegando por aguas del Uribante Y el Arauca vibrador no se tuvo en Puerto Infante Para cantarle a Colombia donde me aprecian bastante Por Arauca y Caracol y el Casanare radiante Villavicencio querido, zona bonita y pujante Puerto Carreño de mi alma te recuerdo a cada instante Porque en tu suelo gané muchos premios importantes Por eso en mi Venezuela hay un apoyo constante De la música llanera somos fiel representantes Igual que tú ni Colombia, tierra de buenos cantantes Música 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 Soy un botalón de comprio cortado en luna de guantes, donde se amantan los guapos y lloran los intrigantes. Desde que canto joropo me convertí en caminante, parrandero y mujeriego bohemio y apasionante, romántico y agresivo tengo de dulce y picante. Soy un llanero apureño, se me nota en el semblante, el que canta el pasajito, esposa, novia y amante, el agresivo de siempre, florentino de diamante. Música Allá en mi tierra hay un chingo que canta y contrapuntea, cuando se para en el arpa ni siquiera le cuerea. También es renco y un pie y aunque ustedes no lo crean, el quedo es chingao y cojo por culpa de una pelea. A la caña todos los días parrandea, pero no pierde el estribo así ande con una pelea. Muy popular lo conocen donde sea y por la fama que tiene por todas partes jumea. Chingo renco, papel ya no regatea, el día que se resuelve en donde esté camorrea, se baja puño pelado con el primero que vea, remata con la derecha y con la izquierda porrea. Al que le caiga la zurda no puja ni patalea y al que le caiga la otra seguro que se chorrea. Si usted se deja el renco lo padrotea, lo pone a hacer los mandaos, lo soba con la correa. De puño a puño con quien venga se retea y eso es pa'lante que va al más pesado batuquea. Sus enemigos lo velan y lo rastrean, por eso en los botiquines cuando ven que él se marea, salen a buscarle pleito y él no se pataruquea. Como dos ni tres le bastan, entonces lo callapean, ahí es donde el chingo renco cuando ve la cosa fea, sale corriendo soplao y ni siquiera cogea. Por el amor de una dama cual quiero la gate. Cuando amanece dispuesto consigue lo que desea, alzón de las treinta cuerdas con cualquiera se tutea. Poflero que se le meta en un dos por tres lo arrea, en las parrandas las parejas lo rodean, porque el baila zarandiao y arrodillado zapatea. No hay quien lo iguale cuando el arpa tramolea, vieran como el chingo renco la pata chueca meneña. Por el vecindario todo el tiempo se pasea, las muchachas buenamosas pasan y los coquetean, y ese chingo bien alegre, silbando las piropea. Como saben que es el chingo, rápidamente voltean, las hace reír un buen rato, pero mientras que bromea, les tiene el ojo clavao, pa' ver cual le payasea, comienza a chocarle a todas, pero primero tantea. Después que la se enamora la que no llora jimea, como es llanero también monta y jinetea, la manga se pone full si el chingo renco colea, buen cazador sabe sacar una tarea, su lazo no cae al suelo, ese sí cachilapea. Chingo renco cuando no muerde patea, se arrima la zumba al bingo, si va de bocheña y mea, cuando el pueblo está saqueando el chingo también saquea, se mete en el bululú porque nadie lo planea, ese cuando está peleando, como va quiro chasquea, zumba dientes y codazos, pa' todos los lados cabecea, cuando conecta una mano, el que nos pilla berrea, pero cuando llega al barro, no es mucho lo que guapea, y eran como el chingo renco, si lo medio cachetean, pa' pedir auxilio, habla claro, pa' correnito en jonea. Desde una edad muy temprana, en los arpeños de un alpa, quería cantar un pasaje, reventó un puna bichero y me agarré del cordaje, de un alpa que va indicando los criollos de mi mensaje. Soy llanero al cien por ciento, que tengo conocimiento de lo que yo quiero hablarles, con mi estirpe de llanero, que era en don de mis lugares, como un río empurecido corre el llano por mi sangre. Cuanto te quiero a llanura, mi llano, cuanto te quiero, también quiero a tus parajes, hoy me siento agradecido, lo que aprendí de mis padres, a ser un hombre completo de estampa pura y coraje. Fue el llano quien me enseñó, a extrasnochar bien la copla, y yo sin extrasnocharme, contemplando mi llanura, mirando caer la tarde, cachilapeando de noche, solo en esos matorrales. Para seguir cabalgando, le recosté las espuelas al corte de mis cantares, es que yo me siento alegre cuando apunte a un pasaje, eso me hace recordar de mi llano y sus palmares. A un rebaño de ganao, oyendo labra mazón, cuando pite el toro padre, viendo la espuma del río y del pescado el aguaje, cuando ronque el tigre macho que se despiertan las aves. De las vivencias del llano, llanura de mi cariño, uno el llanero sí sabe, sabe de soga y montura, de quesera y de corrales, de garza y coro coro a las que adornan al paisaje. De dormir de botalón, el que le coge los brincos a distintos animales, de cruzar pa'l otro lado, cuando el río está indomable, durmiendo allá en la montaña, junto a las fieras salvajes. Música Hay que tener sentimiento, un alma de soñador, también un corazón grande, pa' escribir lo que se siente y a mi llano dedicarle, en son de agradecimiento por lo que mi llano vale. Ejemplo de mis ancestros, defensores de lo nuestro, más que un herencia imborrable, orgullo de uno el llanero que defiende los cantares, en donde hace el joropo, coplas, donada y pasaje. Cuando salgo a la llanura, que me voy al paso y trote en mi caballo celaje, viendo esteros de sabanas, casetas y medanales, le doy rienda suerte al beso, lanzo mis coplas al aire. Esto me sirve de ensayo, pa' cantarle a las muchachas en fiestas tradicionales, por si sale un contrincante, desprevenido no me agarre, esto se aprende en el llano, contrapunteando en los bailes. La quirpa nace en el llano, nace en el llano, como el potro cimarrón, y los llaneros la doman, oye la doman bajo soga y diapasón, cantadores de su campo, le ponen gracia y sabor, caballo rienda y jinete, suelo de gloria y amor. El llano tiene bellezas, tiene bellezas, y un inmenso corazón. Marinas, vieja provincia, estrella de gran valor, el pabellón nacional, te luce con gran honor, porque tú fuiste refugio de nuestro libertador. El cuarico y el hamburgue, sinceramente tienen mucho pa' contar, ribera del río Arauca, que será del mello y estero de Camaguan, sus lazos están estrechos a un viejo camino real, que conduce con adioses a la puerta de San Juan. Allá en Guayana también hay cosas bellas para cantar y soñar, tierra de auge y progreso, y un valioso mineral, salto del ángel querido, quien te pudiera mirar, con la brisa matutina en un velo de cristal. Orillas del mar Caribe, del mar Caribe en un rincón oriental, este es el suelo cumanés, muy cumanés, cuna del gran mariscal, Antonio José de Sucre, su nombre será inmortal, que el señor allá en su trono le haya guardado un lugar. Por allá en el infinito, el infinito se oye un canto de sirena, y un corazón se estremece, ahí se estremece cuando las olas le pegan, en la inquietud de las aguas, se ve el perfil de una estrella, que escogió como refugio la tierra margariteña, es cuestión del provinciano, del provinciano darle la mano al que llega, por eso los orientales, centrales y occidentales, tienen tantas cosas bellas, amor es cantar bonito, gritar una periquera, siempre y cuando el pecho sienta lo que pronuncia la lengua. Yo como hijo del llano, sigo adorando a mi tierra, tengo un himno nacional, muy nacional, tengo una linda bandera, tengo un escudo precioso, tengo el alma mochinchera, y tengo una patria grande, que se llama Venezuela. voy, voy, Con arpa cuatro y maracas y la bondad de un bajista Pero con melodía y una garganta clarita Si muy clarita y un enorme sentimiento Criollo y venezolanista Mi caballerosidad que es lo que me identifica Identifica, vuelvo a soltar mi atarraya en el río de la conquista Yo soy el negro guarantí pico nacionalista Nacionalista que oyendo como el camino de carcerito a garcita Más bellaco que un samuro con una presa cerquita Si muy cerquita, guapo, resuelto y valiente, enamorado y bromista Y aparte de todo esto, nací para ser artista Y aquí voy tierra querida, poco a poco abriendo pica Mi trayectoria es tan larga que hasta se pierde de vista Esto no es una jactancia, es la pura verdadita Dejen que yo les explique, verán que se justifica Yo he ganado festivales en la patria completica De los páramos andinos a la isla de Margarita El mango de oro en mi pueblo fue la primera entrevista Yo soy panoja de oro, que ganarlo no es papita Cuatro veces como autor y una como vocalista Soy novela en Puerto Ortás, zona de hierro y bausita Merelloro en Guasipati, donde el calipso repica Soy marrero en Rosalía, aledaños de Maripa La sultana del Manamo, que hacen allá en Tucupita Panare de oro en Caicara, la ruta de los turistas Solo por nombrar algunos, que están en mi larga lista Y eso es para que respeten al negro de Santa Rita Arpa, allá en Ochoa, que este joropo va dedicado A todos mis amigos festivaleros de Venezuela y Colombia Pa' adelante muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cree que brotaba por sus venas, quedó parado en la reja, rogando a Dios que le abrieran Rogando a Dios que le abrieran, yo no estaba inocente de la terrible tragedia Iba patando en su carro por la misma carretera, ahí miró que su caballo sangraba por donde quiera Lo llevó hasta el especial, que el médico le atendiera Que el médico le atendiera, si garantizaba vida, cobrara lo que quisiera Pero era caso perdido, según dijo la enfermera Según dijo la enfermera, los ocho días murió, el día cuatro de febrero Tengo la fecha anotada, de la noche que murieron, día domingo por la noche, el 27 de enero Del año 67, por el video fue la muerte, que dieron al inocente Que dieron al inocente, como en oro que lo hizo, que recada medio potente Y este año le acompañó, y no fue lo suficiente Aquí terminó la historia, de aquel caballo valiente Del año 67, por el video fue la muerte, que recada medio potente Con toda mi alma cuando recuerdo de ti, se me resaltan las lágrimas Triste me pongo a llorar, pensando en aquellas palmas Que me brindaban sus sombras cuando por ellas pasaba También muy triste recuerdo, de tu linda tierra llana El campo donde me crié, y en los que yo parrandeaba Las inmensas travesías, que el pajo no le engalana El trillo de los caminos, cuando llega la entra de agua Los totales florecidos, con bancos y alcarabanes Aquellas carcetas viejas, donde siempre pastoreaba Apuré como te digo, soy tu hijo y me reclamas Que debo de estar contigo, en la región araucana Amasando cachilapu y novillas orejanas Ay, apreciado estado Apuré es tu hijo ¿Quién te llama para que oigas mi cantar? Al despertar la mañana Y en este sal por derecho, con aire de una tonada Te voy a dar un juramento Lindo apura de mi alma Que dejaré de cantarte el día que caiga en la cama Te pido que cuando muera, no me repiques campanas Déjame oír un joropo, cuando vayan a enterrarme Que así bajaré al sepulcro, sin preciso de rezarme Y se vestirá de luto, hasta la misma sabana Me despido estado Apuré, llanura venezolana Adiós te dice tu hijo, sendero de tierra plana Y se vestirá de luto, hasta la misma sabana Ay, maestro que toque el arpa Jajana me duró el cuerdero Y aquí está otro cantautor Con cuatrista y maraquero Demostrando una vez más que mi folclore Es primero que ahora es que hay corazón Corazón Con un sentir pasionero Apasionado del llano, del botalón y tranquero De una mula y un caballo Porque fui caballicero Del palmar y la laguna, la quebrada y el melero Del gallo despertador Con el canto mañanero Del orden y la cuajada Quebran el bote de cuero De aquellas garcitas blancas Adornando los esteros Como olvidarte llanuras Y sabes que yo te quiero Más que hoyo que la manea Y el garabato soguero Más espontáneo y más claro Que agua de tinajero Del llano soy con orgullo Por eso es que soy llanero De pantalón endollado De alpargata y de sombrero Perfumado con aroma Del más tranto sabanero La noche en que vine al mundo Brillaron más los luceros Y de verde los pajales Esa noche se vistieron Los becerros retozaban Alegres en el chiquero Un toro viejo padrote Pito camino al potrero Y un abramazón de bancas Escuchó en el paradero Más que hoyo que la manea 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 Ay, pa'lante mi pajarillo criollo recio y altanero Altivo y guachamarón, como el grito loyolero Alegrador de parranda, sabroso y cruza sendero Trasnochador en los bailes, de tiempos que ya se fueron Querendo donde las costumbres de mi llano y sus linderos Así va también mi canto, a paso firme y ligero Ligero en el rumbo amigo de un cantor serenatero Pienso seguir el camino del carnal sabanero Del compadre Teogalindes con su canto romancero Las plumas de Andrés García, de Ignacio y Jorge Guerrero Y el poeta de Varinas, mi compadre Ángel Romero Ahí se le llueven las coplas, como cuando hay aguacero Yo también voy escribiendo, sin derramar el tintero Sin dejarme de la rima, costumbre del llano entero Registrándome el cerebro, cual nido es tu carachero Me tengo que despedir, amigos y compañeros Me les voy a presentar, como todo un caballero Mi nombre es Palmino Hernández, compositor y complero El mismo que un día compuso el burro festivalero Música 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 Toda mi vida se afianza un joropo relancino La quirpa, la guacharaca, la chipola y pajarillo Entre las cuerdas de un arpa se me afianza un joropo relancino La quirpa, la guacharaca, la chipola y pajarillo Entre las cuerdas de un arpa se me afina la garganta Y se me aprenta el galillo Báilalo en Valle de la Pascua, en calabozo y zaraza El socorro y tu cupido Cuando llego a una parranda lo paso muy divertido La que no baila la bailo de la cintura al tobillo Así pase mes y medio para quitarme el polvillo Pero disfruto el joropo con sentimiento genuino El arpista zapatea y el cuadrista hace lo mismo El bajista ni voltea porque es un poco tímido Y el maraquero es más loco que un mono con un paldillo De esos que no se acomodan ni que le pongan un grillo Vente para acá negrita al sol de mi pajarillo Báilalo allá en la costa en Guanaritinaquillo Los pavitos de Caracas del sur y Alara y Trujillo Baila la gente de oriente y el estado mirandino Báilalo en las cordilleras de los páramos andinos Baila, baila mi catira que la cosa va contigo Báilalo escobillao para que se note el ritmo Báilalo como en mi tierra desde el más viejo al chiquillo Mi joropo legendario es un hermoso atractivo Y todo aquel que lo sienta debe repetir conmigo Que vive el joropo, que vive el joropo Que vive el joropo, canta claro y florentino Que vive el joropo, que vive el joropo Que vive el joropo, el orgullo de los latinos Que vive el joropo, compa y Juan Que vive el joropo, que vive el joropo, compa y Juan Mi joropo ya se baila hasta en Estados Unidos Todo el mundo se contagia con este ritmo agresivo Europa también admite que el joropo es la pasión de toditos los latinos Y por consiguiente consagra que el bailar lo tiene gracia, tiene armonía y tiene estilo Mi joropo ya se baila hasta en Estados Unidos Todo el mundo se contagia con este ritmo agresivo Europa también admite que el joropo es la pasión de toditos los latinos Y por consiguiente consagra que el bailar lo tiene gracia, tiene armonía y tiene estilo El joropo es el mensaje de un pueblo muy divertido El cuerpo se te alebre, está finita con oírlo Baila el negrito africano con un zapateo sencillo Y también el extraterrestre lo baila sobre un platillo La flora se me divierte y la fauna canta conmigo Sintiendo que mi joropo rompe todos los sentidos Como una obra sagrada de nuestro poder divino Sueña la naturaleza interpretando lo que digo Vente para acá negrita, al son de mi pajarillo Báilalo allá en la costa, en Guanar y Tinaquillo Los pavitos de Caracas, del sur y Alara y Trujillo Baila la gente de oriente y el estado mirandino Báilalo en las cordilleras de los páramos andinos Baila, baila mi gatita, que la cosa va contigo Báilalo escobillao, para que se note el ritmo Báilalo como en mi pueblo, desde el más viejo al chiquillo Mi joropo legendario, es tu hermoso atractivo Y todo aquel que lo sienta, debe repetir conmigo Que vive el joropo, que vive el joropo Que vive el joropo, canta claro y florentino Que vive el joropo, que vive el joropo Que vive el joropo, el orgullo de los latinos Ay, señores y amigabas, se salió del evangelio Se salió del evangelio, porque sus demás colegas Le vivían tomando el pelo Le vivían tomando el pelo Porque él no se echaba el palo Y ya no era parrandero Y ya no era parrandero El día que votó la Biblia Se pulió y se fue pa'l pueblo Al primero que encontró Fue ese gabán de Marcelo Se fueron pa' un botiquín Donde estaba el camorrero Y se pusieron los tres A echarse palos de añejo Empezó la discusión Mi gabán se puso serio Agarró al gabán más viejo Lo levantó por el cuello Y le dijo Oiga señor Yo a usted no le tengo miedo Le dio una sola batía Y lo arrastró por el suelo Cuando estaban en la lucha Intervinó el camorrero Pero es que mi gabancito Por los puños es ligero Ahí le largó un solo lufre Y le sacó a los izquierdos Ahí se metió el gol y yu Que se la da de altanero También le quitó el garrote Le echó un palo cochinero Se lo pegó en una pierna Y lo dejó padeciendo Y mi gabán se quedó solo En la cantina bebiendo En la cantina bebiendo Y ahí fue cuando el vagabundo Y el pionio se aparecieron Y el pionio se aparecieron Que venían de un homenaje Que se les estaba haciendo Que se les estaba haciendo Como venían entre palos Y ellos llegaron diciendo Que eran reyes del folclor En todo el cajón llanero Ahí fue cuando mi gabán Se le erizaron los pelos Se dirigió al vagabundo Ese fue el diablo primero Y le dijo Camarita No sea tan faramallero Yo con usted no me meto Porque usted es un hombre enfermo Con el pionio si me fajo En el arpa verbo a verbo Pa' demostrarle que soy Compositor y coplero Y que cantando un pasaje Tengo el compañero lejos Se quedaron calladitos Porque miedo le tuvieron Porque miedo le tuvieron Como no le contestaron No se metió más con ellos No se metió más con ellos Llegó el gabán peligroso Estrenando un carro nuevo A mi gabán le habían dicho Que este es que tenía dinero Porque le dieron un crédito Por cuenta del ministerio Lo invitó a jugar y leer Y lo dejó en el tablero Le quitó todo el ganado Y le embargó los terrenos Y ahora quedó el peligroso En deuda con el gobierno Mi gabán se retiró Con el pulso muy sereno Porque afuera lo esperaba La gabana cogedeña Enseguida la montó En su carro techo negro Quien en dos meses perdió No sepa a dónde se fueron No sepa a dónde se fueron Agila, gila, novillo por las huellas, cabretero Ponerle amor al camino y olvidar un comedero Y eres mi llano, compadre Ay, llanero dito, llanero Y eres que quiera comprobarlo Que vaya pa'l cabana, le pregunte en la costa el pauso Cómo aprendí desde niño A dominar un potranco A ponerle el rejo a un toro, coge un novillo puertazo A patronear una curiara Con la creyente de mayo A conocer el aguaje del pesca grande en el charco La estudia del caimán Vela ando al vivo en el paso Al chigüire latio el perro de un barrio Al río del barranco Al grito madrugador De un caporal en el ato Me acuesto al caer del sol Y con el sol me levanto Con gritos de guacharaca Con que gioste a un naraguato Al garabia de chenchena En los rebalses del caño Y dentro del monte oscuro El ronquillo de un tigre macho Con gritos de guachos ¡Suscríbete! 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 Con la melodía del canto ¡Cuántas travesías de che con el casco En mi caballo Trocha de noches oscuras Palabreando a los espantos Noches de luna Vientera con el cariño de un cuatro Yendo guarduras tristes De un canoero en el paso Guarriquete corazón Se formó en el llano amplio Altivo como el pitío De un toro en el bajo Un bajo Noble como el coleador Que acaricia en sus caballos Y rencores con la vida Con lo mucho que me ha dado Una mujer, una familia Allá en mi sábana un rancho Y esta garganta nofrera Repleta de orgullo nato Va a gritar los cuatro vientos Cada vez que me embarbasco ¡Llanero vivo, llanero De la sabana del pauto! Mi verso tiene hermosura Tiene hermosura Cuando mi voz lo declama Cuando mi voz lo declama Es alma de la llanura Y nota en el pentagrama Y cuando el arpa desgrana El triple puja al bordón Se convierte en cimarron Galopando en la sabana Mi verso es tan imponente Tan imponente Cual macizo guayanés Cual macizo guayanés Tiene la herencia valiente Del mariscal cumanés Él es Leonardo Chirinos También el negro Miguel Huaycaipuro Defendiendo su bollo con altivez Mi verso es reconocido Reconocido como el negro payareño Como el negro payareño Dándole el adiós herido Al jefe portugeseño Es Juana la avanzadora Es Arevalo Sedeño Y la musa inspiradora Del cardenal Sabanero Allá en la región andina Región andina Es Juana y Efra y Lejón Es Juana y Efra y Lejón Y tiene como varinas El llano por corazón En la tierra mirantina Es el tantán del tambor Y el tan un ángel Arense es Lara con su folclor Es esta emancipadora Emancipadora Cual Bolívar de Adalí Cual Bolívar de Adalí Nativista y soñadora Pluma de lazo Martí Gallego mente creadora Orgulloso estoy de ti Anzuategui provisora Tierra, petróleo y maní Capítulo de la historia Si de la historia Escarabobo inmortal Escarabobo inmortal Estudiante en la victoria Impervetero cabal Los héroes de memoria Nunca se podrán borrar Y piden desde la gloria Por nuestra patria luchar Remendador de atarrayas Si de atarrayas Es capitán en la proa Es capitán en la proa Llanero que sufre y calla Jornal de machete y coa También me dan al coreano Tu caca boca de aroa Y el humor venezolano De don Aquiles Nazoa Es niño venezolano Venezolano cuando va para la escuela Cuando va para la escuela Es devoción del Zuliano Que a la chinita le ruega Es la realidad del llano Es Luzardo y Marisela Y tiene sangre de hermano Mi verso que es Venezuela Música Yo tengo el alma llanera Llanera como mi mamá Como los llanos de Apure Y tu inmensa tierra plana Donde pisa el toro criollo Y oye la vaca que brama Cuando el becerro berrea Y el ordeñador lo llama Llanera como el camino Soy arismente y aguada rama Llanera como la doga Y la misma campellana Como tonada de ordeño A las tres de la mañana Como por vía de cumpiros Conmigo en la misma rama Tengo la sangre llanera Y mi orgullo no dio mi lana Me encria bregando en el llano Sobre de una chocotana Mi padre el viejo Guillermo Mi madre es de Yamana Humildes y serviciales De una conducta muy sana Con varios años encima Apenita pintan canas Es pura sangre de indio Lo que su corazón mana Por eso cuando yo grito El público se entabana Los caimanes en solapa Y hasta el tigre se encarama Tengo fuerza en los pulmones Desde una edad muy temprana Como no voy a tenerla Si comía sopa de auyama Atol de maíz cariaco Y consome de cachama Apure suelo llanero Linda tierra provinciana Vengo del estado huarico Que es tu otra tierra hermana De las Mercedes del llano Mi pueblito que me aclama Pa' que le sigan cantando Las coplas de la sabana Que es tu otra tierra hermana Que es tu otra tierra hermana Bueno… Pues la nuestra tierra Sonata patrimonial Sí, pero no te estaré L 2022 Vuelvo a pegar este grito al tía de la Arpa Mantuana Clarito como las aguas de un morichal de palmana Si lo pego en San Fernando que resumbe allá en Guayana Pa' que sepan los que escuchan que estoy cantando con ganas Y el hombre que es parrandero rápido riega la fama Canta, baila, bebe y toca Y parrandea una semana Y más ligero ni anda y compañía de una dama Porque las mujeres son como flor de mejorana Y uno el hombre enamorado a donde quiera las ama Díganme si no es verdad que se abrió puerta y ventana A este festival llanero en el llano se esparrama Segundo himno nacional de mi patria soberana A pura ser anfitrión y por eso tenga lana Demosle la bienvenida mi gente venezolana A los copleros que vienen de las tierras colombianas Porque el llano es uno solo dijo el tío lo valde rama El copero Juan 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 en las tierras araucanas Y lo digo yo también con una voz de campana Llanero siempre es altivo así lo encuentro en la cama Y tengo el alma llanera purita de tierra llana Es la misma bollanera de Braulio Palma cantando El que comenzó a cantar roropos venezolano Cantándole a Venezuela ya llevo más de treinta años Todavía me siento entero y con el mismo entusiasmo Mi garganta y melodía siempre me andan respaldando Por eso soy muy feliz pero tampoco ando hablando Me hice compositor cuando comencé cantando Cuando la música creó ya no contaba con respaldo Si eran valorizados los cantantes más nombrados Por eso es que digo a ti no hay que alzarte de mateado Sin atropello ni apuro donde quiera te he llegado Le hablo con experiencias al pueblo venezolano Tengo muchas cualidades yo me siento conservado Para seguir componiendo y cantarle a nuestro llano Lo hablo bien para más ya no me gusta publicarlo No me voy de las primeras siempre he sido reservado Todo el cante con nobleza donde quiera está preciado Por tu buen comportamiento lo reciben con agrado Se gana la simpatía en cualquier sitio lejano El hombre puede ser pobre pero contar que sea honrado Con buena paz te lo hablo lo tengo muy comprobado No vale tener dinero ni exagerar demasiado Hay que vivir en la vida con el pensamiento en claro La lengua castiga el cuerpo cuando te hablas demasiado No soy de los que te alaban porque nunca me ha gustado Que porque graban un disco se creen grandes de tamaño No conocen en la calle así sea su propio hermano Mi ética es muy chistita porque yo no le he cambiado El que yo pueda ayudar siempre le brindo la mano No he sido para mallero mucho menos enfiebrado Tampoco hoy soy egoísta con colegas y paisano Y soy un profesional en el canto consagrado